Bueno, pues siguiendo un poquito con este monólogo un poquito sarcástico quizás o irónico, ¿no? Pues a veces la vida nos sorprende cuando oímos las cosas quizás de otra forma distinta de lo que no es habitual y que estamos totalmente acostumbrados, ¿no? Bueno, no beba, que el tabaco mata, que fumar es malo, beber y conduce no beba, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces escuchamos siempre la misma monotonía, la misma historia total. Que mi amiga Antonia, que tiene, ya te digo, laje que tiene mi amiga Antonia. Mi amiga Antonia, el día que estaba hablando con ella por la noche, resulta que estoy hablando con ella y de pronto me dice, niño, ¿qué está ahí o la luz? Digo, ¿qué dice, sí, que ya? Antonia, ¿qué te pasa? Niño, ¿qué está ahí o la luz? Y a mi madre se le ha caído una tabla en la cabeza. Y se la es un bollo. Y yo, mira, yo escuchaba la voz muy lejana. Niño, ¿qué está ahí o la luz? Y la pobre ya tienta, tienta. Dice, sí, que ya, ¿qué te pasa? Que a mi madre se le ha caído una tabla en la cabeza. Y se la es un bollo. Total, que esta Antonia tiene que las quiero. Las quiero porque las quiero de aquí, del corazón, como a todas mis amistades, ¿no? A cada uno le tenemos un cariño diferente porque cada cariño son distintos. Pero hay personas especiales que nos llenan el corazón siempre, ¿no? Una de una forma, otra de otra, total. Aquí estoy que me muevo mal que la pata de una coja. Y con esta cara, con este rostro, que parece que estoy, vamos, a pegarme dos tiros, pam, pam, y matarme. Porque con esta cara, aquí no hay quien viva. Aquí no hay quien viva. Antonia, aquí no hay quien viva. Antonia, esto es un sin viví, Antonia. Aquí no hay quien viva. Viva el Paco, viva la ley. Hola, Antonia. Total, que yo soy el que dice un poquito de bromas aparte, pues, al mal tiempo, buena cara, es lo que normalmente dice. Pues yo digo, al buen tiempo, mala cara. Nunca deje de fumar. Todo lo contrario. No permita que el tabaco te deje a ti. Tú has de dejar tabaco, pero él a ti jamás. Y va a conducir, bebe, cuanto más mejor. Y quien dice, caballo grande anda o no ande, yo digo todo lo contrario. Caballo grande. Si no anda, ni tira para atrás ni para adelante. O mejor, chico, que no ande. En fin, que en esta vida tan dichosa, tan plena que tenemos, llena de un gran abanico, amplio, muy amplio, para disfrutar de muchísimas cosas, de muchos más jares. Tenemos avenidas más grandes, tenemos más cosas. Quizás disfrutamos más que disfrutábamos antes. La vida hemos evolucionado, la que veo, yo digo, hemos evolucionado mucho, rápidamente, tecnológicamente, en todos los sentidos, la forma de pensar, hemos crecido como personas. Y afortunadamente, hemos regresado 40 años atrás, donde hemos perdido nuestros derechos, estamos volviendo a todo esto que hemos adelantado ahora, quizás lo estamos recuperando, dando marcha atrás. Porque hay veces que hay que revivir las ignoranzas, aquellas cosas que nos recuerdo, esa calidad de vida que tenemos antes, o sea, que todo este avance que hemos tenido, pues, es mejor volver 40 años detrás. No hay cristianos, no hay cristianos, sino que solamente esos 40 años atrás, o sea, que hemos estado avanzando para, yo digo que esto es un avance grande, y bastante grande, ¿no? Donde, ya te digo, tenemos más, disfrutamos más, somos las personas más humanas, el amor se ha convertido en algo vital, todos nos movemos por amor, la que hoy el sexo no tiene la menor importancia, ¿no? Dice desde que el amor se volvió fácil de encontrar, el sexo es lo más complicado que tenemos hoy en día, porque hoy encontrar sexo es, es un milo blanco, ¿no? Encontrar sexo, eso es complicadísimo hoy en día, ¿no? Hoy no hay miedo al compromiso, sino todo lo contrario, la gente queremos el amor, queremos comprometernos. Y dice una canción que decía así, de Rosa Blanca, para mi hermana negra, que decía, ¿por qué tanta gente sola entre tanta gente? ¿Por qué nos importa tanto el nombre, el apellido, la raza o el color? Y eso es que va, eso no es así. Nosotros no estamos solos entre tanta gente, al revés, estamos arropados, nos queremos, nos apoyamos los unos a los otros, no hablamos los unos de los otros, ¿qué va? Eso es cosa de la gente. Nosotros vamos cada uno a lo nuestro, y aquí nadie habla de nadie, y nada, todo se está volviendo hacia detrás, no como los tiempos antes, ¿no? Ante un hombre coger un carrito de un niño, hacer cosas del hogar no estaba bien visto porque era afeminado, etcétera, etcétera. Hoy en día es todo lo contrario. Hoy la mujer es la que fuma, la que bebe, la que se va a arbar, y el marido va con el cosecito, el que cuida, el que hace las cosas del hogar. Entonces, estamos avanzando, ¿no? Todo lo que era el masismo, pues quizás ahora lo estamos convirtiendo en feminismo, y eso es un avance bastante importante. No lo usamos por la igualdad de la humanidad, porque claro, siempre habrá, entre hombre y mujer no eran diferencias, las mujeres serán siempre muy diferentes al hombre, y el hombre será muy diferente a la mujer. Y no lo usamos por los derechos de desigualdad, sociales, bienestar, ser humano. Bueno, eso no tiene valor ni tiene importancia. Entonces, la verdad es que vivimos en un mundo bastante amplio, donde tenemos muchos avances, muchas tecnologías, muchas cosas de que disfrutar. Tenemos más y quizás disfrutamos menos, ¿qué va? Hoy vamos a tomar un café con un amigo o con una amiga, o estamos en una consulta médica y está todo el mundo con el móvil. Y eso es lo que hacíamos antes, pero más, algo más antiguo, ¿no? Hoy vamos más rápido. Antes nos sentábamos las puertas a la casa y se hablaba los unos con los otros, los patios de vecinos, las cazas. Eso ya, eso es un atraso. Eso en aquel momento era un atraso. Y hoy tenemos que ir regresando, vamos volviendo otra vez, marcha atrás. Entonces, esa es la evolución que estamos teniendo. La verdad es que, ya te digo, teníamos un candí, nos usábamos en un barreño de zinc, de lata, calentábamos el agua con leña, no teníamos dosas ni bañeras, y no teníamos calidad de vida, calidad de vida hoy. Hoy es donde todo el mundo nos comunicamos mucho, ya te digo, nos ayudamos los unos a los otros, nos apoyamos, buenos días, todo el mundo te saluda por la calle, qué alegría, cuánto te quiero, muchos besos, en fin, que somos personas humanas. Hoy en día es porque llamamos animales a los animales, y qué va si los hombres somos más animales algunos que lo que llamamos animales, porque al perro le damos diez patas y no vuelve más a ti, pero a un amigo tú le das diez patas y vuelve veinte veces a ti, el perro no, el perro no falla, el perro nos traiciona. Entonces somos seres humanos civilizados, ya que los animales matan por sobrevivir, y el hombre mata por diversión, pero somos seres humanos civilizados, donde podemos hacer muchísimas cosas civilizadamente, porque somos una sociedad civilizada, donde la tecnología se nos está absorbiendo totalmente, con la monofobia, la nueva enfermedad del siglo XXI, donde todos dependemos de un móvil, de la tecnología, y donde nos genera irritabilidad, que me quedo sin el móvil, hay que se me ha perdido, que no tengo el cargador, y nos ha convertido en algo vital y tan imprescindible para nuestra vida, que no podemos despegarnos del móvil, pero somos civilizados, somos seres humanos, entonces estamos avanzando, estamos hacia detrás. Yo a veces me pregunto, no sé si vamos para adelante o vamos para detrás. En fin, que somos civilizados y somos seres humanos, y que la vida es un majar. Nunca lo olvidéis, que aquí tenéis un amigo, Ricardo Montaño, desde Sanlúcar de Barrameda, provincia de Cádiz, Andalucía, España, para todos los lugares, todos los rincones del mundo, con este poquito de sentido de humor sarcástico, que quizás de alguna manera nos haga reflexionar, aunque parezca tonto, pero muchas veces nos hace saltar el sí y la alarma. Os quiero, os mando un beso desde aquí, desde casa. Gracias por oírme, por compartir en vuestro Facebook, en cualquier página y en vuestros muros. Con todos vosotros, todo esto es posible.